Sun Nail ha prometido que Jurassic World Dominion será un éxito de taquilla lleno de acción, lo cual no es necesariamente lo correcto para la película. Jurassic World Dominion está destinado a ser un éxito de taquilla lleno de acción, pero sus diferencias con la película original de Jurassic Park son preocupantes para la franquicia. Jurassic World Dominion será la sexta entrega de la película Jurassic Park Trilogía, Jurassic World, de Chris Pratt, junto a Pratt estarán los principales miembros del reparto de la película original de 1993, incluidos Laura Dern, Jeff Goldblum, y Sam Nail. Los tres desempeñarán papeles importantes en Dominion. Jurassic World Dominion Ambientada cuatro años después de los eventos de Jurassic World Fallen Kingdom, una multitud de dinosaurios vagarán por el mundo en Dominion. El último avance de la película muestra un pterodáctilo volando sobre la ciudad de Nueva York, un mosasaurus en el océano, y dos T-Rex causando estragos en las calles de Malta. La premisa se presta para ser una película de aventuras en la que los dinosaurios causan el caos en todo el mundo, y el coprotagonista Sam Nail, ha prometido que la película tiene acción desde el momento en que se apagan las luces. Pero eso no quita que Jurassic World Dominion, vaya a ser una buena película de Jurassic Park. Una parte considerable del éxito de Jurassic Park, en 1993 fue su terror discreto y lleno de suspenso, que es todo lo que Jurassic World Dominion no será. La parte más memorable de Jurassic Park no es el T-Rex, saliendo de su recinto. Son las imágenes icónicas de los vasos de agua temblando, momentos antes de que el dinosaurio salte frente al Dr. Ian Malcolm, y el Dr. Alan Grant. Jurassic Park fue tan efectivo porque encontró el equilibrio adecuado entre los momentos más tranquilos que generan tensión, y la acción de los grandes dinosaurios. Al alejarse de esa fórmula comprobada, Jurassic World Dominion corre el riesgo de volverse exagerado. Existe un argumento para que Jurassic World Dominion sea una película de acción. Desde el lanzamiento de Jurassic Park, las películas han cambiado y las exitosas franquicias de acción como el MCU, han demostrado que más grande a menudo significa mejor en términos de espectáculo. Sin embargo, si bien esto es cierto para algunas propiedades, las películas recientes de grandes monstruos como Godzilla vs. Kong, son totalmente olvidables en comparación con clásicos perdurables como Jurassic Park, que usan la acción con menos frecuencia. Jurassic Park sigue siendo la mejor película de la franquicia, y aún se mantiene hoy, por lo que las primeras señales de que Jurassic World Dominion, será una acción continua, no son buenas. Acción Sam Neill, explica cómo la acción continua de Jurassic World Dominion, difiere del ritmo lento de Steven Spielberg en el Jurassic Park original. Neill interpretó por primera vez al paleontólogo Dr. Alan Grant en Jurassic Park, la magistral adaptación de Spielberg de la novela homónima de Michael Christon, de 1990. La secuela de 1997, The Lost World, también dirigida por Spielberg y basada en una novela de Tritston, no fue tan bien recibida como la primera, ni la protagonizó Neill, centrándose en el carismático matemático de Jeff Goldblum, el Dr. Ian Malcolm. Neill, regresó a la franquicia como protagonista en Jurassic Park 3, de 2001, en la que Joel Holmston, reemplazó a Spielberg como director. Ahora, el trío original de Jurassic Park, The Neill, Goldblum y Laura Dern, regresarán en uno de los mayores éxitos de taquilla de este verano, Jurassic World Dominion. Como la tercera entrega de la serie, The Reinicio de Jurassic World, que comenzó en 2015, Dominion, dirigida por Colin Treborrow, continúa cuatro años después de los eventos de Fallen Kingdom de 2018, en el que los dinosaurios fueron liberados del cautiverio para vagar libremente por la Tierra, y vivir junto a los humanos. A las estrellas del parque se unirán miembros de Jurassic World elenco, incluidos Chris Pratt, y Brice Dayas. En una entrevista reciente con The Sunday Times, Neill habla sobre su regreso a la franquicia Jurassic, y revela una gran diferencia entre Dominion y Jurassic Park de 1993. Según Neill, Dominion es casi acción de pared a pared, lo que contrasta directamente con el ritmo lento de Spielberg, en Jurassic Park, que Neill, no cree que funcione hoy en día, con el público moderno. El actor nacido en Irlanda está absolutamente en lo cierto, acerca de la gran diferencia entre el enfoque de la acción de Jurassic Park, en comparación con sus diversas secuelas, a saber, Dominion. En el original de 1993, Spielberg dedica unos 45 minutos a preparar meticulosamente la horrible revelación del Tyrannosaurus Rex. Compara esto con Dominion de 2022, que comienza con una pieza de dinosaurio y es una acción casi ininterrumpida desde el momento en que comienza. Sin embargo, Neill no parece estar criticando a Dominion, ya que aclara que tiene momentos de tranquilidad. Esta marcada diferencia en la acción se puede atribuir a que Jurassic Park, es la primera película de la serie y, por lo tanto, tiene la tarea de una gran cantidad de exposición y construcción del mundo, incluso si Spielberg no lo sabía en ese momento. Por otro lado, Jurassic World Dominion es la conclusión de una saga de décadas y, por lo tanto, se espera que sea un espectáculo lleno de acción. Sin embargo, también representa un cambio mayor en el cine, que se ha producido a lo largo de los años. A medida que la capacidad de atención del público se ha acortado, los éxitos de taquilla modernos se han adaptado, hasta el punto de que el enfoque narrativo lento de Spielberg, parece ser una especie en extinción en la corriente principal de Hollywood. A continuación, te dejaré la siguiente pregunta. ¿Tú, qué prefieres, el estilo clásico de la saga, o la acción explosiva? Las mejores respuestas saldrán en el próximo vídeo. Aquí las mejores respuestas del vídeo anterior. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, y dejar tu demo ahí, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo vídeo. No te olvides de activar la campanita, no te olvides de activar la campanita, no te olvides de activar la campanita. No te olvides de activar la campanita, 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 no te olvides de activar la campanita. Gracias.